¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿qué le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿qué le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Y el grito, 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 grito! Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela. Se le ven los labios al temblor del alma porque tiene pena. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Pues prendió el cariño cuanto más amado por tan poca cosa. ¡A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿qué le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¡A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿qué le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¡A dónde irás? Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela. Se le ven los labios al temblor del alma porque tiene pena. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Pues prendió el cariño cuanto más amado por tan poca cosa. ¡A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿qué le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¡A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ahora, ¿qué le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¡Y la palma, la palma, la palma, la palma! con un día para Chile y América con Banda Burmister esta vez me la pagarás